El disco de oro, todo ello precedente de uno de sus éxitos más impactantes y sonado Se la acabó el calamar Colocándose así como uno de los materiales de mayor venta Con el paso en 1997 la calamaría se ha bien extendido y valió parte de la República Mexicana Y el estilo de hasta el tema del conchero Velozmente rompe récord segmental siendo el creador del doble disco de oro Y hasta la fecha ha lanzado al mercado 17 discos y contarlos acoplados en combinación de sus éxitos ¿Qué piensas? El calamar, el cuenco Como son los artistas y cuentan con una estrella, pulizas de calabar, es efecto palpable ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? El profesionalismo y si quieres Gracias a su talento ha llegado a compartir escenarios con verdaderos monstruos musicales Como Tenerarios, La Mafia, Tigres del Norte, El Poder del Norte, Salomón Robles, Alisa Villarreal, Cunha Kings, Invasores de Temporión, entre otros Su impulsión en televisión nacional ha sido la confirmación de su popularidad y de terror Y el día de la noche y de dos месте La M Katherine porDS corrujido, brusco La M Programa, la M精幾 prórde del Norte, el técnico de gallo, Le Gallo, ingresos de JBC, Campus Troche, BBOT, Norte, Madrid, Corpus Christi, Con، altecho de John Canales Mutar不過 Reino Bonión, Jesús Otero le da la oportunidad de llevar su visita a muchas partes del mundo Con Samusito, acá en la mano A los frises y muriados Es el marco bonito de los tejados Y miren, si miren, si miren, si miren Si miren, si miren, si miren, si miren Bailan y seguirán bailando con la música De un calamar, un asito para tripar Con un fiel Y la lista de los fútbol de Calamar Records En Calamar Con frises y sus tejados Frises y sus tejados En Calamar Ahora sí muchachos Todo el mundo vea Es el calamar electrónico Son en la marítima y dice ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!